Hola. Vamos a ver cómo reparar accesos directos defectuosos. Primero vemos cómo se hace con este programa que tengo en pantalla. Al final veremos cómo descargar. Es tan fácil como ir a herramientas y luego a donde dice reparar accesos directos. Así de sencillo. El programa empieza a escanear en busca de accesos directos rotos. Pero hay un botón para parar, si ves que tarda mucho. Puedes quitar alguna unidad de almacenamiento. Cuando quieras mandas al carajo estos accesos directos con errores dándole a eliminar. No, no hay más. No, no. Vamos a ir a la página desde puedes descargar este programa, que por cierto, no tienes ni que instalar, ya que es portable. No tiene virus, es totalmente gratis y como podrás comprobar tiene una gran cantidad de herramientas para mejorar y mantener Windows 11 y otros sistemas operativos de Microsoft anteriores. Si quieres la versión instalable, pues consume menos RAM, adelante. En cualquier caso apenas gasta recursos ni una ni otra. Ocupa muy poco espacio de almacenamiento, ya tengo descargado este, pero viene en zip, por lo tanto hay que descomprimir. Con doble clic ya nos arranca el programa y pueden eliminar ya sus accesos directos inválidos. Muchas gracias por la visita. Ojalá me haya ganado un like. Continuamos en business. ¡Gracias!